Diálogo directo. Muy buenas tardes. Todos los fondos del Estado, todos los fondos del Estado para precautelar la vida a través de una salud adecuada para todos los ecuatorianos. ¿Eso qué significa? Significa la compra de respiradores artificiales, la compra de mascarillas, de guantes y de equipo necesario que necesitan y medicina fundamental para poder atender y paliar este terrible virus, esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Y el otro tema fundamental también es la alimentación. La alimentación para generar estas canastas mínimas de víveres para entregar a las familias más sencillas, más humildes que necesitan y que ya ahora, producto de la cuarentena, no tienen ya que comer. Eso es lo fundamental. Por eso hacemos un requerimiento, una exigencia del gobierno nacional para que suspenda temporalmente el pago de la deuda externa. suspenda temporalmente ese pago y con esa plata, en este caso 350 millones que se pretende pagar o se quiere pagar o se ha pagado, esperemos que no lo hayan hecho, sirva para eso, para la salud y la alimentación de los ecuatorianos. Pero, pero, asambleísta, lo que se presume es que ya se pagaron esos más de 300 millones de dólares. Consecuentemente, ahora tocaría investigar quiénes, quiénes son los tenedores de los bonos que se van a beneficiar con semejante negocio. Estaban al 35 por ciento en el mercado y se los pagó al 100 por ciento. Ojalá no hayan pagado, hayan pagado. Mire, Washington, sería una actitud inhumana, inhumana en contra de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque esa plata se necesita inmediatamente para tener listos los coliseos del país, porque ya no van a abastecer los hospitales. Los coliseos del país con las camas necesarias para la gente que se pueda sanar, justamente teniendo todos los equipamientos, medicinas. Y para nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de atención, que son unos héroes en este momento, que están salvando vidas. Y muchos de ellos están cayendo muertos, productos que también se han contaminado con el virus. Hay que decir las cosas como son. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué no inmediatamente los coliseos de Quito, por ejemplo? El Rumiñahui, el Julio César Hidalgo, el Centro de Exposiciones de Quito, deberían estar ya listos con camas para la atención, precautelando. Ojalá no ocurra, ojalá no ocurra mayores cosas, pero es preferible, viendo lo que pasa en Italia y en España, estar preparados. Y para eso es la plata, pues, en vez de estar pagando hoy día valores de la deuda externa, se los deben suspender temporalmente y luego renegociarla. Para esa plata utilizarla en la gente. Y lo otro, canastas de víveres urgentes para la gente que no tiene ya qué comer. Eso es lo fundamental en este momento. Repito, sería inhumano, inhumano, si han pagado esos valores y no los han entregado en favor de los ecuatorianos. Última cosa, asambleísta. ¿Esta resolución la van a hacer llegar de manera inmediata al Ejecutivo? Pero, por supuesto, yo planteé también la necesidad urgente de que se convoque al Consejo Nacional de Emergencia, al Consejo de Emergencia Nacional, que es fundamental, que están ahí todas las funciones del Estado, y con las funciones del Estado, Presidente, es decir, el Ejecutivo, Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente de la Corte, y todos los miembros de las Fuerzas Armadas y, obviamente, de la Fuerza Pública, para poder darle frente a esta, que es una emergencia terrible. El Consejo de Seguridad Nacional es, hoy día, la máxima autoridad que debe estar llamada para coordinar en profundo... Bueno, parece que se nos fue la señal, pero queda claro, queda claro, es una importante resolución adoptada por la Asamblea Nacional de exhortar al Ejecutivo para que suspenda el pago de la deuda externa. Esta resolución será entregada de manera inmediata al Poder Ejecutivo, y el asambleísta Celi estaba señalando que pedirá que se reúna el Comité de Operaciones de Emergencia, que está integrado por todos los sectores, a fin de que allí se conozca la decisión de la Asamblea Nacional y se exhorte al régimen, al presidente Lenín Moreno, a su ministro de Finanzas, para que deje de pagar la deuda externa. Sería inhumano, dice el asambleísta Celi, que se siga pagando, que se pretenda pagar, cuando se está muriendo gente en el país, cuando hay una situación sanitaria sumamente crítica. Y sería mucho más grave, si es que se ha pagado, que hayan beneficiarios de ese negocio, porque adquirieron bonos al 35%, y el Ecuador, si es que ha pagado, los pagó al 100%. Les dejamos con esa inquietud, señoras y señores, y aquí concluimos la tercera emisión de Punto Noticias. Les esperamos mañana, a las seis en punto, se despide, y ustedes, su amigo y servidor, Washington Yepes. Hasta mañana.